Fue un episodio entre el 15 y el 16 de agosto. Entre el 15 él entró a mi domicilio y nos golpeó tanto a mis hijos como a mí. Cuando nosotros tratamos de hacer una orden de restricción, que fue en el Tribunal de Familia, en ese momento él ingresa a mi domicilio y me esperaba con una cuchilla para matarme. Yo sé que él está dentro de mi casa gracias al llamado de la propia hermana que me llama llorando porque él se despedía de ella porque me iba a venir a matar y se iba a matar él. Bueno, esto fue todo un proceso largo. Yo lo que quiero destacar es que las causas por las cuales él estaba preso eran escarcelables, que era violación de domicilio y amenazas agravadas. Las dos causas, incluso él no teniendo causas anteriores. Cada audiencia de escarcelación que yo tuve ya dos, yo sabía que lo iban a liberar. Pero gracias a lo mediático, a la acción del abogado, Razona, y demás, se logró de que él siga preso. Pero es hasta donde se pudo, por la causa en sí, se cae por su propio peso porque es escarcelable. Si bien la pena para los delitos acreditados a su agresor sin antecedentes penales es escarcelable, la justicia dispuso una serie de medidas especiales para generar un marco de protección a la víctima en un fallo inédito. Antes, ante la carencia de instrumentos para el resguardo de las víctimas, el consejo a las mismas era que abandonen su lugar de residencia para autoprotegerse. Hoy, la justicia logró romper ese estado de revictimización y propone la exclusión del agresor. Este es un caso excepcional, ya que, pese a ser un delito escarcelable, no fue escarcelado el autor ante toda la enorme peligrosidad y la desmesurada violencia con la que actúa. Tanto la escarcelación que pidió como la Cámara de Apelaciones resolvió que tenía que seguir detenido y tenía que ser sometido a un examen psiquiátrico, el cual se nos informó recientemente que confirman los peritos psiquiatras oficiales, que es una persona muy peligrosa, muy violenta. En consecuencia, ahora se va a hacer un juicio abreviado, se lo va a condenar a un año de prisión, pero se han impuesto condiciones extraordinarias, como que no puede residir más en Mar del Plata, tiene que residir en otra ciudad, no se puede acercar ni a la víctima ni a sus familiares, se van a colocar unos sistemas electrónicos para detectar en el caso que no se acerque, tiene que someterse al patronato de liberados y un montón de condiciones que son excepcionales porque no es muy habitual que esto ocurra. Por lo menos de esta manera se trata de garantizar a la víctima que esta persona, en el caso que viole cualquiera de estas condiciones, va a seguir estando detenido en la unidad penal 15 de Batán durante un año, más allá de otras causas penales que se le han iniciado por extorsión, porque en este raíz delictivo para con la víctima, no solamente la ha amenazado, sino que también la ha extorsionado, le ha sacado dinero siempre bajo amenazas.